A un pajarillo, canora, te alejas de rejas de oro, y al coro le dejas las quejas y el lloro, que vibre, ya libre tu acento, las alas son galas del viento, celedonio junco de la vega. A un pajarillo, canora, te alejas de rejas de oro, y al coro le dejas las quejas y el lloro, que vibre, ya libre tu acento, las alas son galas del viento, celedonio junco de la vega. Gracias. Gracias.